ok pues amigos muy buenos días otro día más aquí nos encontramos en el acuarium de Pacific Beach Long Beach aquí nos encontramos miren cómo está de bonito el lugar esta mañana aquí nos encontramos y vamos a dar un tour aquí en este lugar para que se den cuenta qué tan bonito es este bonito lugar no quiero salir a la cama ¿tienes los boletos? ¿se lo olvidaron? ¿se lo olvidaron? nosotros no tenemos ah sí cuidado vamos a ver aquí hay niños mira papi mira papi hola 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 ¿Quieres un foto de acuario? No, está bien, gracias. ¿Quieren una foto aquí? Aquí todos enfrente. Ok, aquí nos encontramos aquí adentro del Acuarium Pacific. De Long Beach. ¿Se dan cuenta? Mira, es una ballena grandote. ¿Dónde vamos? Agarren uno este, uno aquí. ¿Una mapa? ¿Dónde? ¿No se piden con la muchacha? No. ¿Qué? Hasta allá adentro. ¿Ya empezamos a ir? Mira. Mira, aquí están. Este es el acuario. Puro peces. Sí. 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 ¿Qué es ese? Yo no sé. ¿Qué es ese? Yo no sé. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama? ¿Aquí tiene el nombre? Sí. Chino de las puertas seleccionadas. Los dos делатьien. Los dos diferentes. 'llrementos meteoros. Tener. Chino de las puertas. De la febracar. ¿Musora contraENCE? Sí. ¿Asㅎ Dicen que Koro es un animal. ¿Ya viste el que esta abajo? Ya esta igual que tu. ¿Ya? Seahorse. ¿Es? 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 Es Spiny Lobster ¿Dónde está Spiny Lobster? Es en California ¿Es ese? Sí, aquí está ¿Dónde está aquí? Sí, ahí está en Spiny Lobster ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Esta? ¿Esta es en Pes? 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 ¿Esta es en verdad o es en mentira? Ya, their shells are so pretty. They get hunted for jewelry though because of that, and for fin. ¿Qué está pasando? This is an old scuba diving helmet. It was used about a hundred years ago. And they hunted the abalone. Oh, really? Yeah. This is what the abalone looks like on the inside of the shell. And you can see alive ones in there too. They're all in rocks. Like these big ones. They're all in the grass. They're all in it. Isn't this a chicken bag? Wow! It's a chicken bag. Wow! Is this a chicken bag? The plants? Yeah. I think it's like kelp or something, but it's fake. It's just a replica. Oh, yeah! Why is that here? Where? Oh, yeah! Gracias. ¿Qué lecesan? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está el ojos? ¿Dónde está el ojos? No tiene ojos No tiene ojos ¿No? ¡Oh, Dios! ¡Eso! Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 H criminals de artık entero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!